Humamwe Shishiku gostromemunja kumani shlada Eow Kwasasoti kumaye Humamwe Shishiku gostromemunja kumani shlada Eow Kwasasoti kumaye Kwasasoti kumusu Kwasasoti kumusu Kwasasota Kwasasoti kumusu Kwasasoti kumusu Y yo, nashkabe wedefa Bundete anusa Nushka goble pampofla kwe Y yo, nashkabe wedefa Y yo, nashkabe wedefa Bende sangabi kwe kabe semple Sama shibion lo Shikuma plakwe Kwasa sanchi kumaye Shisame sebele Basanda bi Esa nala Wine migude Shkazuga krosomba loji Shisame sebele Basanda bi Esa nala Wine migude Shkazuga krosomba loji Shkazuga krosomba loji Shkazuga krosomba loji Shkazuga kis Aló, da Ipengué, un abrazo de siempre amigón Y también para Agostín Ferrado, Argentina Verón Aló, da Ipengué, un abrazo de siempre amigón Panel,ripétuando género Andando a J crawled a Eve disserdahl Y ahora te najduga, amigón Dado al J parabén Panel,apé, un abrazo de siempre amigón Esa nala, wine migude Shka zuga glosomba loji Shisa me sebele, basa na pi Esa nala, wine migude Shka zuga glosomba loji Shisa me sebele Basa na pi